En el capítulo de hoy, nos vamos a sumergir en las costas patagónicas para conocer historias de esfuerzo y pasión. Las protagonistas son mujeres que han hecho su vida en torno del mar y sus recursos. Una de ellas es la cohen Raquel Báez, la única mujer buzo de la caleta Quiebra Olas en las cercanías de Ornopirén. Es que abajo hay una tranquilidad que no se obtiene en ninguna otra parte. Uno trabaja y solo se escucha el ruido que hace la guadaña y el regulador. Un poco más al sur de Quiebra Olas, en la caleta El Manzano, aprenderemos del oficio de las recolectoras de orilla. Esta actividad se ha ido desarrollando de generación en generación. O sea, siempre han vivido de los mariscos acá en esta zona, así que es la única actividad como más ancestral que hay. Y en las cercanías de Chaitén, Blanca Cárdenas nos invitará a conocer todo sobre su esforzado trabajo como recolectora de algas. ¿Quiere que le ayude un poco? Ya no va. Ya, vale. Como usted, que hombre tiene más fuerza. No, no sé, pero yo no sé remar, señora. Claro que no va a saber remar. A ver, a ver, tranquilo, mamá. Si es cierto... Nos va a llevar la corriente quizá a dónde. ¿Qué es eso? ¿A dónde? ¿Y usted ya estaba cansado ni se cansa? No, no. ¿Quién me va a cansar? Ah, entonces, ¿para qué me dijo que le ayude? Las historias de estas y otras mujeres del mar comienzan ahora en un nuevo capítulo de Crónicas de la Patagonia. Crónicas de la Patagonia Viajamos hoy a un lugar muy especial en la comuna de Gualaigüe, frente a Puerto Montt, en la región de Los Lagos. Aquí, recorriendo el primer tramo de la carretera austral, visitaremos las caletas Quiebra Olas y El Manzano. Luego, iremos un poco más al sur, hasta Caleta Chana, en las cercanías de Chaitén. Son sitios donde las mujeres, convertidas en mariscadoras de orilla, virtualmente se tomaron la costa para obtener el sustento familiar. Y lo han hecho de generación tras generación. Aquí, en la Patagonia Norte, en la costa oriente del Golfo de Ancud, la enorme mayoría de quienes levantaron sus hogares cerca del mar, consecuentemente, viven del mar. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en este sitio conocido como Quiebra Olas. Raquel Váez, junto a su padre René y su hermano Manuel, bajan a la playa para subir a su embarcación y hacerse a la mar. Un desaprensivo Martín Pescador los mira casi sin inmutarse, quizás porque es una escena de casi todos los días. La protagonista es Raquel, que oficia de uso, mientras los dos hombres, que son sus ayudantes, deben auxiliarla tanto en el mar como desde la embarcación. ¿Usted le enseñó a sus hijos? Yo le enseñé a mis hijos a pescar, a bucear, y ahí están trabajando ahora. ¿Y ahora usted se queda a cargo acá de la máquina, de que todo ande bien? Porque es su responsabilidad que ellos puedan trabajar abajo sin peligro. Es la responsabilidad del que queda acá arriba, que no deje el buzo sin aire, porque lo más interesante es el aire, esa es la vida del buzo. Bueno, ¿y aquí cómo se entienden, por mucho que sea padre e hija, pero en la misma embarcación está la U y está el Colo-Colo? Ahí está el problema, pero en eso no tenemos realidad. ¡Gracias! 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 Estas aguas en las que Raquel se sumerge prácticamente todos los días son famosas por la calidad de sus cholgas, choros a patos, almejas, navajuelas, tumbaos y culengues. Acá en esta zona se trabaja de igual a igual. No hay diferencia ni... Pero en el mar me imagino que pocas mujeres están trabajando, digamos, sumergiéndose como lo haces tú. En esta zona no conozco a nadie que haga el mismo trabajo. Nadie más, ninguna otra mujer se mete a sacar marisco. ¿Y a qué edad empezaste tú? A los 17 me puse el traje por primera vez. A los 18 ya opté a la matrícula. ¿Eso fue? ¿Estuviste motivada por tu papá, tu hermano, que también trabajan en esto? Sí, po. Toda mi familia es buzo. Mi papá, mi hermano, mis tíos, mis primos. Y a pesar de que tú eres técnico acuícola, ¿preferiste quedarte en este oficio? Sí, po. Como quien dice ser su propio jefe. Nosotros manejamos nuestros horarios y vemos cuántos días trabajamos a la semana. Nos regimos más que nada por las inclemencias del tiempo, ¿no? Bueno, según cómo esté el tiempo, nos dice si podemos salir a trabajar o no. Ahora, ¿a ti te atrajo esta actividad porque te permite algunos ingresos o porque también te enamoraste del fondo marino? ¿Qué pasó? Yo diría que las dos cosas. ¿Qué ves tú en el fondo marino? ¿Qué ves tú, por ejemplo, que te atrae? Es que abajo hay una tranquilidad que no se obtiene en ninguna otra parte. Uno trabaja y solo se escucha el ruido que hace la guadaña y el regulador, ¿no? Tú tienes apenas 22 años, ¿no tienes ningún temor de seguir trabajando en el mar? No, ninguno. Gracias a Dios no he tenido ningún accidente todavía buceando. ¿Piensas seguir en esto siempre? Lo que el cuerpo dé. Lo que el cuerpo dé y permita también. Porque igual con el tiempo se van acabando los recursos, ya no se encuentra tanto recurso como antes. Antes la gente iba aquí cerca, salía muy cerca de su casa y podía trabajar todo un día sin problema. Hoy en día ya hay que salir, a veces navegar una hora, media hora, es relativo. Cada vez más lejos. Cada vez más lejos. Y ahí cada vez está habiendo menos producto. Cada vez, como dice Raquel, los productos marinos parecen alejarse más de la mano de quienes los extraen. Y eso es precisamente lo que sucede frente a Caleta, el manzano. Hasta hace una década se mariscaba al borde de la playa. Hoy, cuando baja el mar, hay que caminar kilómetros para recogerlos. Aquí seguiremos descubriendo las historias de mujeres de esfuerzo y su estrecho vínculo con el mar a través de una tarea ancestral como es la recolección de mariscos de orilla. Tanto baja el mar aquí que la isla del manzano, que ven ustedes a mi espalda, pierde su calidad de isla y queda unida al continente por un terraplén por el que precisamente pasan las mariscadoras hacia su fuente de sustento. Incluso, algunas embarcaciones que se ubican en la mitad del canal, quedan completamente varadas. Esta mañana, las hermanas y primas Zubiabre, las Gielbes y las González, prácticamente han bajado en masa para trabajar en la recolección. Tamara Gielbes es una de las más jóvenes mariscadoras que hay aquí en la caleta del manzano. En este minuto vamos caminando nada menos que en el fondo, en el fondo del mar, frente a la caleta del manzano. Ven ustedes que el agua está muy baja. ¿Por cuántos kilómetros se extiende la playa, Tamara? Alrededor de seis kilómetros. Bueno, ¿y a ti te gusta venir al mar? ¿Te gusta esta actividad? ¿Y la caminata también? Claro, sí, sirve para distraerse, para... igual, para todo, es como una rutina más que nada. Mira, ahora en este momento vamos caminando sobre una alfombra de choritos. Es mucha la abundancia. Acá, de choritos, sí, muchas. Pero estos choritos de acá todavía no son como comestibles. Claro, están pequeños. Pero todos estos son bancos naturales, ¿cierto? Se reproducen así, naturalmente. Naturalmente. O sea, ¿no le faltan nunca los mariscos? No, no, lo que pasa sí, por ejemplo, aquí con la salmonera, entonces al frente tenemos una, se han ido disminuyendo. Con el paso del tiempo se han ido disminuyendo los mariscos, antes había mucha más abundancia. Mientras avanzamos con Tamara, ya otras mariscadoras de orilla están haciendo su trabajo. Irene del Carmen Subiabre es de aquellas que no se detienen jamás. Le basta un canastillo y un palde, herramienta esta que le permite escarbar la arena para sacar lo que necesita. A ratos se nos vienen aguaceros, ¿eh? Sí. Y no hay que parar de trabajar, hay que hacer igual la faena. Igual la faena. Y aquí lo veíamos ahí trabajar casi sin descanso, usted tiene harto aguante. Sí, pues. Sí. Tenemos cintura de goma. Sí, pero después de una hora, dos horas, me imagino que se resiente la cintura, ¿no? Sí, pues, sí. La espalda. Sí, cuando uno llega a la casa se viene todo el cansancio. Ah, ya. Sí. Ahí. Después que uno se toma el desayuno que llega, porque la mañana viene sin desayuno acá a la playa. Sí. Sí. ¿Y por qué? Porque no, porque no nos dejamos tomado desayuno, venimos así nomás. Ah, porque no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para dejar tomado desayuno. Ahora aquí yo la veo que usted ha sacado, saca todo tipo de mariscos, pero también va seleccionando algunos. Sí. Sí. No todos se sacan. No todos se sacan. No todos se sacan. ¿Cuál les va dejando? No, no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para cocinar. No hay tiempo para cocinar. No hay tiempo para cocinar. Toda la vida. Oye, ¿y también tu abuelita? Sí, mi abuela. Mi abuela. Es que esta actividad se ha ido desarrollando de generación en generación. O sea, siempre han vivido de los mariscos acá en esta zona. Así que es la única actividad como más ancestral que hay. La abuelita, Eudalia Alvarado, ya no baja al mar. A sus 90 años se queda en casa junto al calor de la cocina leña. Nunca inactiva es carmenar lana. Hilar y tejer es ahora su rutina. ¿Y usted hilando porque ya se queda con las ganas de ir a la playa o no? Claro que sí. Como no puedo hacer otros trabajos, me he hilar, tejer. Me gusta mucho hilar la lana natural de las ovejas porque hago unas peceras para los pies de las camas y frazas para las camas. Y cuando las hijas y las nietas se van a la mariscada, ¿usted se queda con las ganas aquí? Sí, pero me entretengo con lo que yo hago. Sí, pero echa de menos esa cadena. Que sí, claro, que antes yo saltaba en una pata, como me iba a la playa, caminaba, no andaba despacio, sino que como corriendo. Uno en el campo se acostumbra tanto a los trabajos de afuera que es imparable. ¿Y usted iba a mariscar con su mamá, su abuelita? Sí, con mi mamá, con mi abuelita, y antes ni siquiera había carretera, con mi abuelita no enseñaba, porque teníamos fogón. Decía, hijita, deja puestos tus pies ahí en la lejía y te va a dar calor para que vayamos corriendo en la escarcha. Decía, y caminando te va a pasar frío, ah, con eso yo me conformaba y después no sentía frío. Entonces la vida de uno fue muy sacrificada, pero Diosito aquí nos tiene. Bien, pues ojalá que por muchos años más. Ojalá. Por muchos años esperan también estas mujeres seguir recolectando mariscos en la costa de Gualaigüe, en la región de los lagos. Para ellas da igual el tiempo bueno o malo, la lluvia, el viento o el frío. Para ellas no hay feriado ni descanso posible. No es tan fácil trabajar, estar todo el rato agachada, duele mucho la espalda, harto que hay que... ¿Cuesta pararse a rato? Cuesta pararse, sí. Y cuando ustedes venden sus productos, nos faltará también quien le regatea el precio, ¿no? Si dice tan caro que usted lo vende, nosotros decimos, entonces vaya a la playa, usted vaya a caminar dos kilómetros, tres kilómetros y ahí va a ver cuánto cuesta. Es el sacrificio que uno hace para venir a la playa. ¿Cómo ha estado la marea, Olguita? Sí, buena, buena marea, sí. Ha sacado harto. Ha sacado harto productos. ¿Ah, porque a veces hay mareas malas? Sí, sí, sí hay mareas malas, mareas chicas. Ah, porque son más cortas en tiempo. Son más cortas en tiempo, sí. Hay un tiempo que hay mareas grandes. Y uno ahí encuentra estos mariscos que son las navajuelas, a veces sacamos una malla. Ya, bueno, ahí eso ya es importante, son varias monedas que caen. Sí, pues varias monedas, porque una malla pesa 40 kilos, uno lo vende a 500 kilos y crúa. Ya. Sí. Con 5 por 4, 20, ya tendríamos 20 mil pesos, una marea casi. Ya. ¿Y cocidas y desconchadas cuánto vale? Cocidas y desconchadas hasta 3 mil el kilo, eso ya tiene otro precio. Ya, pero igual la gente lo encuentra caro eso. A veces uno que otro lo encuentra caro, pero es que igual uno le dice que, cómo es la recorrección que tiene uno. La faena, cómo es de edificio. Sí, cómo es de edificio y a uno le cuesta, dijera, para sacar el producto. Sí. Claro, igual hay sacrificio, hay cansancio, hay esfuerzo. Sí, pues hay esfuerzo, hay todo, porque todo es un gasto. Ya, Holguita, siga trabajando, Román, muchas gracias. Ya, ya, igual, te. ¿Y qué sacan en esta playa? Aquí sacamos navajuelas, culengues, tumbao y más arriba tenemos los choritos. Así que venimos a mariscar navajuelas y después pasamos a mariscar choritos y almejas. ¿Y la navajuela en qué lo ocupan? La navajuela lo ocupamos en hacer empanadas, hacer cazuelas, para parar la olla todos los días. ¿Para parar la olla? Sí. ¿Y pocas veces se vende algo de esto? Sí, sí, cuando hay, por ejemplo, estas mareas grandes, nosotros recolectamos durante todas las semanas, las mareas cuando están buenas, nosotros recolectamos para vender en el mercado de Ornopireno. Y ahí ya alcanza para comprar algunos víveres para el hogar. Exactamente. Sí, pues para ayudar al marido, para que no le sea tan difícil también el trabajo a él. Para ayudarle a pagar algunas cuentas. Y es lo único que aquí nosotros podemos trabajar porque no hay otro trabajo. Bueno, hay algo de relajo. De repente ustedes vienen muy alegres aquí a trabajar. ¿Hay algo de relajo en esta faena? Sí, bueno, a nosotros nos gusta venir a la playa porque aquí nos juntamos todos, hallamos la talla. Aprovechan de copuchar. Aprovechamos de copuchar también, de repente ahí se salen los chistes. Así que por ahí también es como una terapia esto, venir a la playa y no estar tanto encerrada en la casa. Terminada la faena, las mariscadoras de orilla de la caleta al manzano se dan un tiempo de convivencia en la casa de la abuelita Udalia. Ahí se reúnen para cocinar parte de los mismos mariscos que recolectaron y para compartir en buena vecindad. La jornada, que se inició muy temprano y sin el desayuno, culmina de esta forma. ¿Se compila una malla? Sí, me voy yo a ir para así. De ahí me dio más energía para llegar a la caleta. Mientras la mayor parte de la familia subiabre comparte el fruto del trabajo de la mañana, Olivia, una de las hermanas, tiene todavía faena pendiente. Cuesta arriba, llega a duras penas a su casa con un pesado saco de chorgas recién recogidas del mar. Ella es de las pocas que se da el trabajo de coser los moluscos para ahumarlos y luego obtener un mayor precio. ¿Harto sacrificio llegar con los mariscos hasta su casa? Sí, pues, harto sacrificio. Y esto ya lo llevamos por harto tiempo. ¿Cuánto camina con ese saco de marisco al hombro? Yo cuando lo voy a mariscar, lo marisco eso y lo llevo hasta donde lo pilla el marisco. Ahora, gracias a Dios, tenemos vehículos. Si no, teníamos que caminar una hora con esa carga. ¿Se acostumbra tanto a sacrificios? Sí, pues, uno se acostumbra después. Ya, y usted, diferente a las otras señoras, usted le hace un proceso a los mariscos y prende, por ejemplo, la chorga ahumada. ¿Cómo es todo el proceso? Esto se cuece, así como lo estamos haciendo ahora. Y después lo desgranamos en unas bandejas y después lo ponemos a secar. Le hacemos un poco de secado para poder ensartarlo. Y después de ensartarlo, lo colgamos, lo volvemos a secar otra vez de nuevo. Bien ahumado. Bien ahumado. Y eso le gusta a la gente para qué, en qué lo usan. Claro, ellos lo usan en carbonada, lo preparan de distintos tipos de platos de cholga. ¿Cazuela? Cazuelita, sí. ¿Con la cholga ahumada? Con la cholga ahumada. ¿Y para usted es buen negocio? Sí, es bueno, es bueno, bueno. Bueno, me ha ayudado bastante. O sea, le saca mejor precio. Claro, mejor precio le saco. Es mucho mejor que venderla fresco. Claro, es harto el proceso, pero se recupera más plata. ¿Y eso le ha permitido a usted ayudar mucho a su familia? Sí, mucho, muchísimo. Todo mi vida trabajando en esto y he ayudado bastante a mi hijo a estudiar, a todo, salir adelante en todo. ¿Están estudiando los hijos en este momento? Sí, ellos están estudiando en este momento, están todos en Puerto. En la universidad, una ya terminó, la otra ahora está haciendo su práctica. Ahora mi guagua recién ahora se fue. Hace como una semana que él se fue. ¿Y qué han estudiado sus hijos? Mi hija mayor es parvularia. Ya. Y desde la otra segunda es previsionista riesgo. Pero ya nadie se quiere quedar acá. No, pues ellos ya los jóvenes no se quieren quedar acá, porque aquí no hay nada como para ellos. Cocidas las chorgas, comienza el desconche. Salvar íntegro cada grano es el desafío. El molusco, aunque muy blando, ahora debe quedar entero y bien presentado. Después queda todavía otra etapa, el ensartado. Sí, para eso son estos los hilos, los conquillos, desde que le llamamos acá. Conquillo es manila también. Manila, manila también, sí. A ver cómo lo va cortando, muéstrame. Sí, esta es que es un poco dura, pero... Pero, ¿cómo lo saca de aquí? ¿Cómo lo saca, eh? ¿Cómo lo saco de acá? Saco de acá, así, a hebritas, no. Ustedes tienen que meterlo minte ahí, no hay. Ya. Así, ¿ves? Y después le hace un nudito abajo para que la chorgas no pase de largo. Ya, ya. Sí, sí. Y ahora lo que sacó hoy, ¿para cuántas sartas le alcanzará? Esta es una pata. Esta es una pata de chorgas. Ah, ya, una pata. Y una salta tiene cuatro patas. Cuatro patas. Ya, y tiene que estar ya seca, digamos, la chorgas para... Y después va, después al ahumado. Al ahumado. Vamos a esperar entonces que esté listo para el salta. Bueno, ¿y cuánto tiempo de humo tiene que tener la chorgas? Una media hora, una hora. Ya estando sequita, ya se saca. Ah, no es mucho. No es mucho el tiempo. Según el juego, ¿cuál? Claro. Sí. Tiene que tener un buen juego, más o menos a esa altura de llamas para que avancen de secar. Ya, y después que ya las tiene ahumadas y todo eso, ¿a la venta? A la venta, claro. ¿A dónde las vende? Lo vendo afuera, en Puerto Montt. Ya. ¿Y cuánto vale la salta? La salta sale como cinco lucas. O sea, es mejor negocio que venderla fresca. Sí, pues, mucho mejor, pues. Me conviene más venderlo así que, claro, se trabaja más, pero se gana buenas monedas. Y además con el humo nos emociona harto aquí, pues. Sí, pues. ¿Termina llorando? Llorando, claro. Este proceso es más triste. Proceso triste porque termina llorando. Es más triste. Con tanto sacrificio para extraer y procesar los productos del mar y con las amenazas para los bancos naturales de mariscos, parece esfumarse aquí el interés de la juventud por quedarse en sus hogares de origen. Una excepción es la arquitecta Pamela Mayor Gacaro. Decidió volver a la tierra natal para contribuir a la protección de la naturaleza amagada. Para conocer su historia, dejamos Caleta el Manzano y viajamos cinco horas hacia el sur por tierra y mar para llegar a la Caleta Chana en las cercanías de Chaitén, provincia de Palena. Nuestra base ahora será el Hotel Mi Casa en Chaitén. Desde aquí es necesario recorrer tan solo 20 kilómetros hacia el norte de la capital de la provincia de Palena para llegar a nuestro destino. Así es, Caleta Chana desde el aire. Se ubica, como dijimos, solo a 20 kilómetros al norte de Chaitén. El paisaje no exige comentario, solo hay que abrir los ojos para apreciar la belleza natural de este lugar. Pamela, poca gente joven sale de aquí para estudiar, por ejemplo, y vuelve a sus lugares de origen. La mayoría se queda afuera. ¿Tú por qué volviste a tu tierra natal? Porque esto se extraña. Esto no está en ningún otro lado. El salir, el despertar, el venir a compartir con tu familia estos momentos de estar con la naturaleza no está en todo lugar. Y en lo personal, yo tengo la profesión de arquitecto y quise venir a contribuir con esas herramientas a la zona. Y desde chiquitita me inculcaron el respeto a la naturaleza. Entonces, paralelamente y voluntariamente vine a eso. O sea, a trabajar para proteger lo que tienen acá. Para proteger, sí. ¿Qué cosas lindas tienen acá y que tú quieres proteger? Bueno, acá en primera instancia hay muchos cisnes. Hay épocas de flamenco, hay cormoranes, hay... Aparte tenemos cercano el islote Nihuel, que es un islote precioso donde hay muchas aves. Hay lobo fino, hay delfín austral, chileno. Hay épocas de mayo hacia adelante, de las ballenas también. Entonces, es una zona muy rica para cuidar y proteger. Hay estos humedales ahí en muchas zonas, que es como el encuentro de muchas especies. De la tierra y el mar. De la tierra y el mar. Y por lo mismo que hablábamos, este borde costero es importante. Es el equilibrio entre lo que es tierra, cordillera, para que no haya un desprendimiento. No se vaya calentando el agua, no se caliente las temperaturas. Entonces, todo es un equilibrio. Necesitamos eso, necesitamos ser conscientes de que hay ecosistemas. Que estos pequeños ecosistemas nos están dando vida, nos están entregando a nosotros. Entonces, si no los cuidamos, es imposible que... Hasta algo de subsistencia para nosotros. Con alguna frecuencia, Pamela Mayorga suele encabezar grupos de jóvenes que voluntariamente recorren playas y humedales, recogiendo basuras plásticas que botan algunos turistas desaprensivos y a veces los propios lugareños. También asesora voluntariamente a los pueblos costeros, especialmente a los originarios, para impedir que pierdan las riquezas que la tierra y el mar les ofrecen todavía. En lugares como este, al parecer, nadie molesta a nadie. Incluso las aves, como estos cisnes, que ven ustedes a mi espalda, viven tranquilamente, sin temor a nada. Es un sitio que favorece principalmente a gente mayor que todavía debe trabajar en el mar. En este caso, recogiendo luga, una alga marina que las olas arrastran hasta la playa. Aquí conoceremos a una mujer nacida en el corazón de las Islas de Sartore. Es la hora de la marea alta. Por lo tanto, acompañaremos a Blanca Cárdenas, recolectora de luga roja, en su tarea de todos los días y que comienza cruzando a remo un ancho brazo de mar. Desde pequeña, de cuando ya pude un remo, mi papá nos hizo andar acompañándolo y toda la familia era ir a cosechar el luche que se daba allá. En esos años no se compraba la luga. Se hacía panes de luche, porque antiguamente la luga tampoco se compraba. Había luga, pero la luga no había comercio. Entonces, se usaba el alga para... Mi papá la usaba para bono, para sembrar papas. Ahí se utilizaba el alga. Bueno, y cuando empezaron ya las industrias a comprar luga, entonces usted se dedicó a la luga. Claro, ahí sí, pues ahí ya nos dedicamos a la luga, pero sin dejar de lado igual la marisca, también la pesca, porque es nuestro alimento. Claro. O sea, no solo de la recolección de alga se vive aquí. De alga se vive, también se vive de lo otro que también da el producto que da el mar, del pescado, que uno se siente feliz cuando va al mar y tira una línea de mano y saca un pescado. ¿Y eso es para la alimentación de la casa? Para la alimentación de la casa, para el autosustento. Ya. Para eso vamos remando nosotros, para tener el día de mañana con el autosustento. No para vender en grandes cantidades. No, 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 no. Es uno para tener su autosustento. Y por eso... ¿Por qué no quieren que esto desaparezca, la riqueza que hay acá? Ojalá nunca desapareciera. Porque la industria mata. Porque la industria es plata. Nosotros no. Nosotros queremos sobrevivir nada más. Sobrevivir de los recursos naturales. ¿Y se logra sobrevivir bien? Sí, claro. Porque mi papá sobrevivía de los recursos naturales. Nosotros no... Mi papá nunca tuvo patrón. ¿Y los abuelos también? Y los abuelos también. Claro, la gente antigua, todos vivíamos de los recursos naturales hasta que llegó la industria. No se le pedía nada al Estado. Como diría que... Que no, me falta algo, voy a pedir una cajita. No, la gente trabajaba para obtener su sustento. Y lo sacaba del mar y de la tierra. Entonces, a eso yo voy. Porque hoy día nos le enseñamos a los niños a cuidar la naturaleza. A cuidar lo que tenemos. Que no se pierda. Y el día de mañana... ¿Quién dice que no vamos a tener ahí nuestro autosustento? Porque si no tenemos un trabajo, ¿qué vamos a hacer? Si no tenemos, ¿a dónde vamos a ir a buscar para comer? ¿Y ustedes tampoco quieren que los jóvenes, las nuevas generaciones, no se vayan de aquí? Claro que no. Imagínense en el mundo cuántos lugares como estos, no sé si irán quedando, no tengo idea, pero por lo que se ve, toda la gente quiere llegar a estos lugares y lo encuentran tan hermoso, tan bonito, tan puro. Entonces, para eso estamos luchando. Para que no se pierda. ¿Y ustedes reciben con agrado a los turistas también? Ah, claro, sí. Yo, mi casa está abierta las puertas para todo el mundo. A mí no me interesa negro, blanco, no sé, como sea. Pero siempre que no ensucien. Eso. Que no contaminen. Que no es que embotar las cosas en la playa. No, y otra que de repente vengan, alguien con una pistola me quiere matar un pajarito. No, pues. ¿Cómo me está matando a los pájaros? Eso no. Eso hay que cuidarlo porque, miren, nosotros hoy día lo vemos tan bonito. Ya, estamos viejos. Pero día a día están naciendo más gente en el mundo, ¿cierto? Más guagua, más niños. Claro. Entonces, ellos el día de mañana también puedan tener esa oportunidad de conocer un pajarito que vive en el mar. ¿Cierto? Porque si acaso se contamina esto y no lo cuidamos, va a desaparecer. Claro que sí. Claro. Y eso es lo que yo no quiero. Y por eso también acepto todas estas entrevistas porque yo sé que así difundiendo la realidad de las cosas y que hay gente, aunque sea de mil en uno, que cuidemos y que luchemos por aquello, para mí en el mundo yo creo que es mucho porque hay mucha gente sin conciencia que no le importa nada. ¿Y ustedes mantienen limpias sus playas aquí? Claro que sí, porque yo si pillo una lata de cerveza o algo, obvio que lo voy a recoger. ¿Ustedes quieren mantener limpio el lugar en que vive? Limpio el lugar, sin contaminación de ninguna especie. Porque también está la otra contaminación también del tema de los cultivos y toda esa cosa. Aquí no hay cultivos. Los mariscos son de bancos naturales todavía, como Dios los creó en el mar. Y ese marisco, ¿sabe? Es diferente el sabor al marisco de cultivo. Usted hace un curanto en la olla o un curanto en el hoyo con un marisco de cultivo. Es mucha la diferencia que hay del sabor del marisco de banco natural a un marisco de cultivo. Claro. Usted nos dice si ustedes hacen un curanto, pero nosotros ¿cómo lo vamos a hacer si andamos con cámara, micrófono, andamos grabando? El curanto tendrá que hacerlo usted, pues. Claro. Sí, po. ¿Y? Yo, po. ¿Y cuánto? Ahora. Ahora, más rato no vamos a comer un curanto. Pero primero vamos a recoger las algas. Las algas, claro. Ya, vámonos. Porque sí, pues vamos a recoger las algas. Sigamos, sigamos. ¿Quiere que le ayude un poco? Ya no va. Ya, vale. Pero usted, que hombre, tiene más fuerza. No, no sé, pero yo no sé remar, señora. Claro que no vas a remar. A ver, a ver, aquí lo mueve. Si es cierto. Nos va a llevar la corriente quizás a dónde. Esa, esa, ¿a dónde? Esa la cosa. Espérese, espérese. Tiene que llevar la dirección. Sí. Si no, el barco se va a cualquier lado, no más aquí. Vamos a ir a parar a... Sí. A los canales de Aysén. Muy bueno, para manejar vehículos, será por aquí en el agua diferente. No, si vamos a llegar, vamos a llegar. ¿Usted tiene esperanza que va a llegar? ¿Usted ya estaba cansado ni se cansa? No, no, ¿quién me voy a cansar? Ah, entonces, ¿para qué me dejo que le ayude? Aquí vamos a pelear más rato los dos. ¿Quiere que... quiere que nos llegue la corriente? ¿Eso no se pasa? Eso es lo que pasa que ya está cansado por eso que... No. No, yo por lo menos podría remar un minuto más. Un minuto más. Pero igual ya estamos ya casi llegando, ¿eh? Así se nos agarra la punta y la corriente así que no llegamos. ¡Mierda! Sí. Ahora dale con el derecho más arriba va a llegar. ¡Ay! Está hondo, ¿eh? Hondo, pues. Ahora, varamos. Pero ¿y aquí? No. No, le vamos a dejar el bote más arriba. Sabe nomás si quiere. Pero el porta, ¿a qué fácil para bajarse? Sí. Hoy salen verdaderos paños, ¿eh? Sí, claro. Sí. Muy bien. Se la vamos a mostrar ahí a la cámara, ¿eh? Claro. A ver, acerquéme un poquito, mire. Enorme paño, ¿eh? Sí. Ya ha vengado para acá. Esto no... Oiga, bueno, sale en abundancia en la luna. Lo que nos da la naturaleza el día de hoy. Todavía. Y esto sí se vende. Esto sí se vende. Pero los mariscos no los vendemos. Los usamos solamente para el autosustento. Lo poco que tenemos. Y se está regenerando porque se cuida. En este momento se está cuidando. O sea, la idea es que mariscos haya para su hijo, para su nieto. Para eso, justamente, para las nuevas generaciones que vienen más adelante. Ah, eso. ¿Y aquí no falla la luga mientras tanto? No, pues no falla todo porque también no entran los buzos acá a trabajar por las áreas de manejo que hay hoy día. Antes sí, pues no había nada cuando entraron los buzos. Eso es lo lindo que el mar usted... ¿Y se las pagan así mojadas, verdes o secas? ¿Cómo es? Seca. ¿Cuánto vale el kilo? A 480 no pagan acá mismo en la playa. ¿El kilo? El kilo, sí. Hoy día. ¿Y cada día usted cuántos kilos logra reunir? En el día, así como está esto, la abundancia, puedo sacar, si me esfuerzo, hasta 200 kilos. ¿En un día? En un día. Ah, pero es mucho dinero. Claro, por eso este es un recurso. Ah, pero entonces usted viene, entonces viene todos los días, ¿no? Todos los días cuando hay tiempo bueno. O sea, ¿se quiere hacer rica? No, no tanto, pero lo necesario con las cosas caras que están en esta zona hoy día, la plata no rinde mucho. Pero todos los días no se puede venir, ¿eh? No, todos los días no se puede venir y también no esto el año porque esta es una temporada nomás, esto es como el pasto. Empieza en diciembre y termina en abril. Ah, hay que aprovecharlo. La hay que aprovecharlo porque después en el invierno ¿qué hacemos? Nada, ya no... Se puede decir que son como las praderas marinas. Como las... Esto, son las praderas marinas. Este, el oxígeno que tienen los... Esta alga le da oxígeno a los peces y también le da comida y todos los otros bichitos que existen en el mar y también a nosotros. Claro. El mar nos presta mucho oxígeno, quizás más que el monte, por lo que tengo entendido. Bueno. Mire, señora Blanca, para que no pierda plata siga recolectando sus lugas. Sí, claro, vamos a seguir porque esto es lo que no... Porque si no usted me va a pasar la cuenta. Sí. Esto es lo que... Esto me dio la educación de mis hijos y yo. ¿Qué estudiaron ellos? Yo tengo uno... Tengo el hijo mayor que es técnico forestal. Él estudió técnico forestal. El siguiente, el del medio, es decir, es profesor de música, trabaja en punk hoy día, tiene una orquesta latinoamericana con niños, contiene como 60 alumnos. ¿Qué tal? Y la niña, la última fue mujer, ella tiene el emprendimiento en turismo rural. Ya. Tiene un hospedaje. ¿Un hospedaje dónde? ¿En Chaitén? En Chana, aquí mismo al lado de la casa. Somos amantes de la naturaleza. Queremos que esto no se pierda. Y así como nosotros cosechamos hoy día, fíjense, así cosecharán los futuros que vengan el día de mañana. Tanto la luga que recoge Blanca Cárdenas y que bien parece un plástico marino transparente como el pelillo abundante en otros sitios del sur, son algas rojas con alto contenido gelatinoso e inocuo. Su propiedad aglutinante lo convierte en un producto de alta demanda en la industria alimentaria, en la farmacéutica y en la cosmética. Contiene una variedad de vitaminas, además de fósforo, hierro, potasio, sodio, yodo, antioxidantes y hasta proteínas de alta calidad. De ahí el buen precio cuando se vende seca para la industria. Pero recogerla tiene sus bemoles. La cintura, espalda y piernas son exigidas al máximo en largas y agotadoras jornadas. Por eso Blanca es de las escasas mujeres que al menos en Chana se dedican a esto. Sus vecinas, como Roxana Tampier, también son algueras pero alternan el trabajo en la playa con la artesanía en fibras vegetales, especialmente en Manila, una planta cuyos hilos ofrecen alta resistencia y son preferidos en la cestería. Esto es Manila. También en el norte le dicen pita o en Chiloé lo conocen por ñocha. Pero se llama Manila. ¿Y qué hace con Manila? Mira, como esto va a ser un canastito ya es más grande. También hago los individuales y también el balay que era lo que se usaba antiguamente para limpiar la semilla. Ya. Y de ahí los canastos que son estos como para bueno, ya ahora no se usa mucho pero lo usábamos antiguamente para ir a mariscar. Y también para el tema de la agricultura para sacar papas. Muy bonito el trabajo Rosana, muy bonito, muy fino acá. Sí. Sobre todo esta parte. Y firme. Hay que tener paciencia. Sí, hay que dedicarse al 100% a hacer algo. Tú lo así empiezas y hasta que terminas ahí. ¿Y cómo aprendiste a esto? Porque mi mamá y mi hermana hacen esto. Entonces de ahí yo dije voy a hacer algo porque no tenía ninguna otra cosa que hacer en la casa así que aparte de cuidar el agua y hacer el aseo nada más. Así que ahí me dediqué a este oficio. ¿Y cómo le va con la saltería? Bien, hasta ahora bien porque aquí como es mi taller y también vendo mis cosas acá pues ya también llegan turistas por amigos que le dicen ¿sabes qué? Hay tal persona que me recomiendan el boca a boca. Se necesita mucha paciencia para esto. Sí, paciencia y también saber buscar el material que esté bueno también tener tiempo para secarlo. A ver yo voy a mirar espérate quédate ahí nomás vamos a mirar este por ejemplo este ¿cuánto tiempo te lleva hacer un sexto de este tipo? Esto en hora si uno lo saca en hora son 20 horas pero son como 2 o 3 días para puro construirlo para hacerlo nomás. De trabajo intenso. Sí. Y de ahí para secar la manila ya son 15 días para que te quede sequita porque tiene que ser todo seco porque si lo haces con manila que está húmeda le entiende a salir un hongo. O sea el proceso empieza por secar la manila. Tú es una hoja la partes y la haces así chiquitita como esta y la ponies secar detrás al fuego detrás del estuco. ¿Y te lo pagan bien? Sí. Por ejemplo esto cuánto vale? Ese yo lo tengo en 30 mil pesos. Y ocupaste 3, 4 días. Sí. Pero también esto le falta la tapa porque es como una olla es similar a una ollita. Entonces esto le falta la tapa. Entonces todo ahí está en proceso. La vida ligada a la tierra y el mar a la recolección de mariscos y a la pesca. Por ello se celebra el fin de la jornada al más puro estilo sureño. Señora Blanca era verdad lo alcuranto como se le ocurre. ¿Y cuándo ha sido eso que yo he sido mentirosa? ¿Ves? Yo le dije lo voy a esperar a don Alipio con un curanto y ahí está. Y entonces ¿para qué tenemos mariscos aquí y nos hacemos un curanto? Porque hay que hacer el curanto en la visita aquí es una cultura que tenemos nosotros de cuando que llega una visita tan especial es decir como usted obvio que le vamos a hacer un curanto Buña Alipio ¿cierto? No, pero no será mucho gasto de mariscos No, que va a ser gasto aquí no nos fijamos en eso en gasto ni nada aquí todos los que estamos aquí presentes estamos todos invitados y a comernos antes que se fríe la cosa ya Sí, pero alcanzará para nosotros tres De más va a sobrar acuérdese ¿Qué tiene su curanto esta vez? Ya, tiene chapalele tiene milcado tiene longaniza tiene carne chancho tiene pollo tiene vianesa toda esa cosa tiene ¿Y es marisco? Y papa y marisco tiene choro zapato tiene cholga tiene almeja tiene pico rocos O sea que vamos a pasar nada más que necesidades No, que necesidades obvio que si come mucho marisco No sé para dónde va a tener que arrancar este fuego con esa necesidad ¿Qué tiene que saber identificar? ¿Por qué quiere? ¿Se sabe identificar todo el chocito? ¿Este es el picante? No, pues si yo no hacía un chocurante o si es por chacocear nomás ¿Y mi chapalele no puede ver? No, este ¿sabe qué quiere? Una chocita ¿De verdad? Así con el cariño de la gente termina el día en Caletachana y finaliza también una semana de trabajo en Quiebraolas y el Manzano De estas mujeres que arrancan a diario el sustento de la playa y el mar hemos recogido los testimonios de esfuerzo que dejan de manifiesto el enorme aporte femenino al núcleo familiar en este lejano rincón del sur de nuestro país y el marzo